Una amplia agenda de trabajo convocó a las autoridades de gobierno en Granma para la celebración del Consejo Provincial del Poder Popular. Destacó la marcha de la zafra azucarera, donde la provincia reporta atrasos debido a la arrancada tardía relacionada con la reparación de la maquinaria, la implementación de la estrategia económica social, la situación de las exportaciones y las potencialidades granmenses, el comportamiento de la tarea, vida y las acciones que involucran no solo a los directivos gubernamentales, sino a todos los organismos, así como la utilización en mayor medida de la ciencia y la técnica en la producción de alimentos, entre otros temas esenciales para la vida de los granmenses. Al referirse al programa de alimentos, el gobernador Francisco Escribano consideró aún insuficiente la aplicación de la ciencia y la técnica en las unidades productoras y la aplicación de resultados de los centros de investigación. Yo creo que una buena llamada de atención y una llamada a nuestro pueblo para tener, extremar las medidas por estos temas de incendios sería una magnífica oportunidad. Una sequía extrema, condiciones de verdad favorables para que ocurran estos incendios, yo creo que entonces todos tenemos que sumarnos a tener prevención, a tener cuidado e incorporar a toda la población. Uno de los puntos de la agenda estuvo referido a los incendios forestales con el ánimo de impulsar y fomentar nuevas acciones para fortalecer los mecanismos de seguridad existentes enfocados hacia el trabajo preventivo y educativo en el sector de la salud y con la familia y en la agricultura. Como parte del análisis, Escribano Cruz realizó un llamado de atención para intencionar la comunicación desde la labor cotidiana que realizan las estructuras municipales de gobierno. Divulgar todo lo que hacemos, las cosas maravillosas, esa entrega diaria de ustedes en un municipio haciendo por el pueblo y buscando, los problemas del pueblo hay que hacerlo, esas visitas a la comunidad, esa transformación que estamos haciendo en los barrios que tiene un efecto. Yo salí muy contento, ya lo vi en el Espino y ya otra cosa, ahora se mudaron para otro barrio por allá, me dijeron, y vamos a visitarlo. Y estuve, y miren lo que se ha hecho en Pedro Pompas, sin nada del otro mundo, y lo que están haciendo, Plasmarete, Mazó, y lo que fuimos a ver a Guisa, al barrio, oye, se transforman cosas. Y el pueblo lo percibe, lo ve, lo disfruta. Yo creo que entonces vale la pena que a esto le pongamos un poquito más de atención. La provincia de Granma rendirá cuenta este año a la Asamblea Nacional del Poder Popular, ejercicio que responde a lo establecido en la Constitución y en la Ley Número 131 de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba. Lisset Márquez, en directo.